Hola hola, hoy hablaremos de las últimas filtraciones o spoilers que se han dado en el Hexatlón ya que ha salido muy poca información y hoy los tendremos al tanto lo último que se sabe es como les dijimos que Mati Álvarez ganó la primera inmunidad la segunda la ganó Evelyn Guijarro, la tercera en rama varonil la ganó Eliud Pulido y Javi Márquez esto nos deja como consecuencias que Cassandra, Yomi, Patricio Araujo y Zudikei y se disputen uno de los últimos dos lugares que hay para las semifinales de Hexatlón así es, las parejitas se van a tener que disputar los últimos dos lugares que hay para estas finales y por filtraciones de Keila, según nos ha revelado, ella nos dijo que las parejas no llegarán completas a la final de Hexatlón esto nos quiere decir que a lo mejor hay un eliminado de cada lado, uno en la mujer y otro en parte de los hombres pero un rojo y un azul, no nos ha dicho todavía quien ha sido el eliminado o eliminada pero como les digo, si lo sabemos de antemano se los diremos lo más rápido posible para que ustedes estén enterados de quien fueron los eliminados de esta eliminación ya que pues como todos saben, Pato Araujo realmente muchos piden que él salga otros piden que salga Cassandra, aquí hay opiniones divididas pero déjamelo aquí abajo, tú en la cajita de comentarios, quien crees que vaya a salir de estas parejitas y quien crees que avance o crees que avancen las parejas completas y seguimos ya que se ha anunciado que Hexatlón México cambiará la fecha de la final debido a que se ha filtrado o se hacen muchas filtraciones y lo que quiere la producción es que no se filtre el nombre del ganador o ganadora de Hexatlón esto nos deja como pues a lo mejor un poco de duda ya que se había dicho que Hexatlón iba a terminar antes del 25 de marzo y no es así, lo van a aplazar o alargar esto ya que nos dejará varias semanas sin Hexatlón pero ellos lo que quieren es que no se filtre el nombre de los ganadores y lo quieren hacer en vivo yo veo muy difícil que lo hagan en vivo porque realmente cada circuito lo tienen que estar acomodando cada que pasa una carrera de cada lado entonces pues aquí se ve muy difícil o se antoja muy difícil pero ya veremos como se las arreglan para hacerlo totalmente en vivo y para que el ganador o ganadora no se preste a que se diga que es fraude o fue por parte de la producción esto sería todo chicos y no olvides suscribirte a mi canal darle un buen like compartir este video y nos vemos hasta la próxima adiós